¡Vamos! 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 ¡Ven, venga! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, venga! ¡Venga, venga! ¡Eh! 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 ¡Bien! 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 ¡Uy! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Atrás. 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 Métete al arco. Métete a dar conmigo. 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Me mataron! ¡No, pero si yo me he ido a lao! Si me metes a estao ¡Mucho, güey! ¡Gracias! ¡Corre! ¡Bien! 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 ¡ABien! ¡Bien! JP, ¿Y otra vez? ¡Bien! ¡Gracias! 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 step ¡Gracias! ¡Den Rojo! ¡Den Rojo! ¡Den Rojo! ¡Den Rojo! jaja No sabía que iba a tocar, bebé. ¡Saca la beso! ¡Ganalo! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ganalo! ¡Ganalo! ¡Sal andame! ¡Ganalo! ¡Ganalo! ¡Suro! ¡Ganalo! ¡Cómo sea! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Bro, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dogga uno! ¡Dos! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. 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 No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. 2 2 3 4 4 9 10 10 10 11 12 15 15 15 15 15 15 15 16 15 ¡Gracias! 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 ¡Para dos, Jose! ¡Esa huequita le marrió, si vea! ¡Mierala ahí! ¡Mierala, Juan! ¡Mierala! ¡Hole! J.P. J.P. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.